La cantante Taylor Swift se coronó anoche como la artista más importante del año en los American Music Awards, una gala sin público a la que no pudo asistir porque, como explicó ella misma, se encuentra muy ocupada con la titánica tarea de regrabar sus seis primeros discos, cuyos derechos de explotación fueron adquiridos por su enemigo Scooter Brown para ser revendidos la semana pasada. La antigua estrella del country recibió la estatua de la artista del año y también la de mejor cantante femenina de pop o rock. Asimismo, el videoclip de su tema Cardigan, perteneciente a su aclamado disco folklore, se hizo con el galardón al mejor video musical de la temporada. Con estos nuevos reconocimientos, la de Nashville se convierte en la intérprete más laureada de la historia de los amas, acumulando ya 32 de estos premios a lo largo de su extensa trayectoria.